Está listísimo para darnos todas las visiones que tiene acerca de nuestros artistas favoritos. ¿Cómo está Ramsés? Hola, hola compañera, ¿cómo están? Buenos días en todas las mañanas en Televisa Victoria. Compañera, ¿cómo está? ¿Qué tal el clima? ¿Nublado? Oye compañera, que me tomo un cafecito y que me acuerdo de las visiones. ¿Qué tal si arrancamos? Compañera, ¿cómo están allá en Ciudad Victoria? Muy bien, muy contentos de tenerte aquí una vez más. Y bueno, de conocer, porque siempre nos dejan muy sorprendidos con todos los detalles que nos das durante los viernes. Así es que vamos a arrancar con todas las visiones. ¿Qué nos espera? Pues vamos a arrancar con las visiones, compañera. ¿Y qué tal Maribel Guardia? Así como tú lo estás diciendo, Maribel Guardia. Compañera, que se nos cuide mucho un integrante de la familia de Maribel Guardia, que puede tener problemitas en cuestión de salud, alguna hermana, el hijo, que se nos cuide mucho, porque veo problemitas en cuestión de salud para Maribel Guardia, un integrante de su familia, buena vibra para abril o mayo, porque viene algo pesadito para Maribel Guardia. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes acerca de Maribel Guardia, que bueno, se ve increíble.